Pleno Barrio Petróleo, margen izquierda del Arroyo San Lorenzo, estamos en Puerto General San Martín y aquí, vecinos, empleados de la cooperativa, tratando de proteger las viviendas más cercanas al arroyo haciendo una pared de arena, tierra plena. El agua ha entrado apenas en algunas viviendas y están previniendo mayor crecida. Así se vive el Arroyo San Lorenzo desbordado en la margen de Puerto General San Martín. Como pueden ver, el agua llega por momentos. Está encima de esta calle con flujo. Y en Smith también te mando fotos para navarrejen.com Y en Smith también te mando fotos para navarrejen.